Estando en el cine viendo una película, una mujer se levantó y empezó a gritar porque la película no le gustaba. Ese es el dato que tengo. Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Unción de clausura con la película ganadora del premio más importante del festival. La sala estaba llena, mil y pico de personas, y era una película de origen, no sé si noruega, rumana, la 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 la. Entonces venían los subtítulos en inglés sobre impresos en la película y un tablero electrónico en castellano. Y es si, up, arriba, y en un momento el cartel electrónico hace zzzz y muere. Y sigue la película en inglés. Entonces escucha del fondo, su título, su título. Del otro lado, callate, tarado. Entonces en un momento se para uno en la mitad de la sala y dice, párense, párense que si nos paramos todos la cortan. Ya está, te tarado. ¿Qué tal? Los bilingües y la gente que no manejaba el inglés. Se van todos corriendo a la boletería. El equipo del que arengaba, su brigada de... Se van. Ya, pero así vuelve uno al grito de, están devolviendo la guita. La guita, paréntesis, ocho pesos. O sea, festival. Y el tipo como si fuera horrista en el 2001, pregona, están devolviendo la guita. Vuelven los 15, se suben al escenario, la película les queda proyectada en el cuerpo. Y dicen, si no la veo yo, no la ve nadie. Y hoy la aprende inglés, pelotudo. Entra la chica a la organización, para la película y dice, voy a decir tres cosas. Tres cosas. Con esta onda. El tono, el tono, el tono. Y pon a... Estatal a full. Tres cosas. Uno, el cartel no se va a arreglar. Uuuuh. Dos, estamos devolviendo el dinero. ¡Eh! Y tres, yo ya la vi la película. Mucho no importa lo que se dice. ¡Ay, no! No, no pierdan tiempo. ¿Sabes que es excelente ese cuento? Creo que estamos en presencia de la mejor historia que se ha agarrado. No, no, no.